hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión te traigo una reseñita de una casa que hace inspiraciones pero primero deja que mande saluditos y ahorita te cuento para nancy guerrero amina violet para blanca buen cruz calva para eric masa para guadalupe segura para karen reyes y para elvia acosta jerónimo gracias por andar por aquí espero haber pronunciado bien todo y si no corríjanme no pasa nada lo haré mejor la siguiente bien para todos los que son nuevos y no saben cómo funciona esto de las reseñas pues les hablo aquí acerca del perfume de las notas que tiene de a qué huele y al final digo si a mí en lo personal me gusta o no me gusta o ya lo dejamos para a ti que te parece bien ocasión voy a hacer la reseña de pear a fresia de john malone london que es un aroma para mujer y la inspiración es de sense bien esta presentación está muy linda me encanta bien los colores está muy bonita es un vidrio se me hace muy cómoda esta presentación es de 30 mililitros y la puedes llevar muy fácil me la puedes portar en tu bolsa si te hace falta reaplicar si sientes que te hace falta de aplicar su tapón citó es es como laminado en color oro miren qué bonito me gusta me gusta mucho que le pongan esta atención a los perfumes porque le da un poco más de calidad y vamos a atomizarlo y les cuento es de el año de lanzamiento es el 2010 y su familia olfativa es es chipre frutal en las notas de salida para ese pera y melón pues la pera es un aroma que normalmente no distingo una nota que mi nariz no no sabe a qué a qué huele y el melón es una nota que no me gusta y aquí no la siento afortunadamente en las notas de corazón tiene fresia y rosa distingo la rosa un poquito la fresia en las notas de fondo tiene almizcle patchouli ruibardo y ambar siento el ruibardo y el ámbar le da ese dulzor que me gusta me gusta es un aroma muy muy rico me encanta este aroma los chipre de por sí son un poco difíciles para mi olfato pero en esta ocasión como viene acompañado de frutas pues se disfruta bastante de estela es moderada y de longevidad moderada de temporada siento que es atemporal va muy bien con el calor va muy bien para el día para primavera para verano pero siento más que se disfruta en el calor aunque ahorita no lo he probado en el frío pero yo creo que en el calor porque es un aroma muy suave no es un dulce muy muy fuerte de evento es festivo para en la mañana para en la tarde es un poco formal es un aroma que te viste se siente muy bien edad para mayores de 16 es un aroma juvenil quizás para 14 si a tu niña le gusta el aroma es un poco floralín pero se siente muy dulcecito rico rico me encanta este así que yo creo que es un aroma joven medio adulto por eso te doy 15 a 16 pero al final de cuentas es un rango una estimación porque si te gusta el perfume tú puedes usarlo no importa la edad nada más que a ti te guste que tú lo uses que te sientas bien con él ahora lo que yo siento de este perfume es un dulce suave se siente afruta dito desde la salida se siente jugosito se sienten las rosas pero son unas rosas envueltas en el dulce que se disfrutan se siente fresco dice que que es pachuli pero no yo no siento el pachuli ni el almizcle porque es son aromas que siento un poco fuertes y este la siento muy llevadera también dice que tiene notas acuáticas y verdes pues no no la siento no siento ni lo acuático quizás un poco lo verde por lo fresco pero es muy suave la verdad es que es muy muy llevadera se siente un poco atalcada muy suave es un aroma muy muy rico yo no lo conocía no conozco ningún perfume de john malone la verdad es es una casa nicho y pues son perfumes que son un poquito más elevados si de por sí los originales pues no todos los tengo mucho menos los que son de nicho pero es un aroma muy rico que me tienta a juntar si es que huele muy rico muy muy rico muy recomendado y ustedes díganme si por allá lo tienen lo conocen lo han probado y esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós